1 y 2 de noviembre, en México, en México, se celebra el día de los muertos. En México, en México, la gente lleva flores al cementerio, lleva la comida favorita de los muertos. La gente decora altares con fotos, flores, velas, comida y calaveras. Para recordar, para celebrar a los que ya no están. Para recordar, para celebrar a los que ya no están. 1 y 2 de noviembre, en México, en México, se celebra el día de los muertos. En México, en México, la gente lleva flores al cementerio, lleva la comida favorita de los muertos. La gente decora altares con fotos, flores, velas, comida y calaveras. Para recordar, para celebrar a los que ya no están. Para recordar, para celebrar a los que ya no están.